No sabe ya si está... Pauli, dame un segundito. Se sabe entonces si la autora da acá. Pauli, dame un minutito que hay información en el último minuto con Luis Ugalde sobre la detención. Luchito, adelante. Sí, muchachos. Monse, ya estamos. Aprovecho de saludar también a los panelistas que te están acompañando. Ya estamos adentro del OS9 de Carabineros a la espera de que la policía nos entregue algunas informaciones. Pero por el reporteo ya tenemos algunos datos de, por ejemplo, cómo se llegó a la identidad de estas personas. ¿Te acuerdas la nota, la tercera, que tú estabas leyendo, Monse, que decía que un exfuncionario del ejército arrendaba su vehículo, que es el Chevrolet Azul? Sí. Pues bien, esta persona le arrendó a un tercero su vehículo. Y ese tercero le arrienda el vehículo a Lugo y a Carlos Cortés. Este tercero se encontraba en Ancud. Al momento que se produce el crimen, de inmediato se le toma declaración al funcionario del ejército el cuenta de esta tercera persona quien le arrenda el vehículo. Y así es como se llega a las declaraciones de Luis Lugo y de Carlos Cortés. Junto con ello, posterior al crimen, tanto Luis Lugo como Carlos Cortés habrían tomado un taxi y le pidió al taxista que los dejara en Quinta Normal. Entonces, con la declaración de este tercero que le arrendaba el vehículo a Luis Lugo y a Carlos Cortés, más la declaración del taxista, se pudo georreferenciar Quinta Normal como el lugar donde se estaban quedando, hospedando, escondiendo o burlando finalmente la acción policial. Después que ellos son detenidos, se logran ubicar los teléfonos. Y con los teléfonos y las cuentas de Google, se pudo establecer trayectos y domicilios. Ahí nuevamente aparece Quinta Normal. Junto con ello, después que se logra la detención, se van tomando las huellas dactilares, ¿te acuerdas? Que eran bien importantes. En el caso de Lugo, hay cuatro rastros dactilares en el auto azul. Y 25 rastros dactilares en una pistola Glock modelo 25, que ojo eso sí, no sería el arma homicida. Porque al parecer el arma homicida es una pistola 9 milímetros. Se realizaron 24 interceptaciones telefónicas durante estos días. Y junto con ello, se pudo activar un celular en Concepción, que se activó, que se prendió durante este fin de semana. Ayudó a dar con las cuentas de Google y además con la ubicación del teléfono. Y con eso es que se pudo ir periciando toda esta situación. Te agrego otra cosa más. ¿Y por qué Concepción? Lutito, porque hay un dato. Luis Lugo fue condenado en Concepción. Entonces ahí también hay un dato importante. Justamente. Y había un teléfono en Concepción que se prende durante el fin de semana. Y ese teléfono es el que permite ir activando y ir haciendo seguimiento. Pero, y eso podría hacernos pensar que Luis Lugo estuvo en Concepción. ¿O alguien prendió su teléfono? Siempre estuvo en Quinta Normal al parecer. Porque lo que uno hace pensar... Y es alguien prendió ese teléfono y ese teléfono ayudó a la triangulación. Ya, porque hasta el momento lo que podríamos pensar es que Luis Lugo no se movió de la capital. No, no se movió de Quinta Normal incluso. Ya, pero el fondo se rastrea que su teléfono estuvo en algún momento en Concepción. No es que durante este fin de semana el teléfono... No, siempre estuvo acá. Ya, sino que se le hace la conexión porque recordemos que el delito él lo comete justamente en Concepción. Entonces ahí por lo menos se logra dar la identidad de esto. Bueno, estamos a la espera entonces de la vocería. Mira, y te entrego el último dato, Monse. Dele, dele. El último dato. Garcés, el detenido que es identificado como el tercer sujeto de interés, está ubicado en los dos sitios del suceso. En la balacera a la casa y después en el crimen al carabinero. Perfecto. En el caso de Lugo solamente está identificado en uno, del cual estoy esperando información cuál de los dos. Ah, recordemos que lo que habla Lucho, los dos momentos son una balacera que se produce cerca ahí y que habría sido que estos delincuentes venezolanos llegan a una casa a cobrar un arriendo. A una casa ahí en Arturo Prat con Avenida Mata más o menos. Y como no les pagan el arriendo, ellos habrían entonces comenzado a reclutar tiros al aire. Al menos 20 tiros según la información preliminar. Esos tiros son los que alertan a los vecinos que llaman a carabineros. Esos vecinos llaman a carabineros y ahí llega el refuerzo entre Daniel Palma, el cabineo, Daniel Palma junto a sus compañeros. Llegan al lugar y ahí sin mediar ningún tipo de fiscalización, nada, comienzan a disparar estos mismos hombres a carabineros. Entonces, esto ocurre afuera de, muy cerca al Caupolicán, pero había sido preliminarmente un cobro de arriendo, eventualmente estas viviendas arrendadas ilegalmente, el que habría provocado estos tiros que alertaron a carabineros. Así que, bueno, seguimos conversando entonces con nuestro panel. Lo que pasa con esto también es que aquí nos da cuenta de un país sin ley. Un país sin ley, senador Alessandri, porque resulta que la gente anda armada de la calle. Elisandri, no Elisandri. Elisandri. El italiano. Diputado Elisandri. Senador Elisandri. Pero la sensación del país en este minuto es, a ver, un auto arrendado en condiciones muy extrañas, que además participó en un delito el 28 de marzo. Casas ocupadas, arriendos que se van a cobrar y que como no se le pagan, hay disparos al aire, amenazas. Luego llega la policía y se le dispara. La verdad es que la sensación que tiene la ciudadanía hoy día es que aquí es como tierra de nadie. ¿En qué minuto pasó esto, senador? ¿En qué minuto pasó esto? Hay lugar a dudas que estamos enfrentando una situación compleja como país, que tiene que ver con la crisis de seguridad, respecto a lo cual se requiere no solo una respuesta enérgica, sino que inteligente, con la actualización de la legislación, con la modernización de los procedimientos que se utilizan por parte de las instituciones que deben perseguir a quienes cometen delitos. Pero yo creo que todavía en Chile existe Estado de Derecho y eso es muy importante. Y el hecho de que se haya procedido a la detención de dos presuntos autores del dramático, lamentable y condenable crimen del carabinero Daniel Palma, es una señal de que finalmente en Chile la policía está haciendo su trabajo. Las palabras del general director del carabinero no fueron palabras al viento. Él señaló que se iba a perseguir y iban a tener que responder ante la justicia. Y lo importante ahora es que se esclarezca este crimen y se sancione a los autores. Por cierto que hay un daño irreparable, que es la vida humana, la vida de un carabinero. Por eso es muy importante adoptar medidas para bajar los índices delictuales, particularmente de los delitos más graves, pero en el marco de un Estado de Derecho como el que hiciste en otro país. Pero es que se da en un contexto... Y eso implica... Hay Estado de Derecho, pero se da en un contexto que es la verdad una sensación de libertinaje total. Yo entiendo lo que usted plantea y efectivamente eso es expresión de que en Chile han aumentado en el último tiempo de manera significativa los crímenes violentos. Ha aumentado los homicidios porque hay mucha arma que está circulando y por tanto se requiere de una respuesta del conjunto de la institucionalidad que está a la altura de este desafío. Aquí no existen atajos, se requieren políticas serias, pero con voluntad clara de avanzar. Y por eso creo que en lo que corresponde a que no somos parlamentarios, bueno, tenemos que tramitar y con acusosidad y también con solidaridad iniciativas que nos permitan... Un segundito, senador, que va a hablar el director general de Carabineros. Bien, muy buenos días. Nos encontramos acá en dependencia del departamento S9, junto al subsecretario interior, subsecretario de mención del delito, junto al fiscal nacional y el fiscal, ¿cierto?, que ha estado liderando junto a los equipos investigativos esta investigación que para nosotros era prioritaria.